Voy a dedicar este salmo que recé y en el quirófano que iba a empezar mi operación me pedí con tanta fuerza y aquí estoy el que habita el amparo del Altísimo a la sombra de Dios Todopoderoso dile al Señor mi amparo y mi refugio y en ti mi Dios yo pongo mi confianza tú nos libras del lazo del cazador que busca destruirnos nos cubres con tus alas y será tu fumaje mi refugio no temeré los miedos de la noche ni la flecha disparada de día ni la peste que avanza en las tinieblas ni la plaga que azota pleno sol aunque caigan mil hombres a mi lado y diez mil a mi diestra yo permaneceré fuera de peligro tu lealtad me escuda y me protege basta que tenga los ojos abiertos y veré el castigo del impío tú que dices mi amparo es el Señor y veré del Altísimo a mi asilo no podrá la desgracia dominarnos ni la plaga acercarse a mi morada pues has dado a tus ángeles la orden de protegerme en todos mis caminos en tus manos me habré de sostener para que no tropiece mi pie en alguna piedra andaré sobre víboras y leones pisaré cachorros y dragones pues a mí se acogió me librará, me protegerá pues mi nombre conoció me llamará y yo le responderé estaré con él en la desgracia y haré que pueda ver mi salvación vivir mi salvación amén 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 Gracias por ver el video.